Tama Juá Cozina Ewe Mayumu no sivusa Ewe Mayumu hazumu wangafu Ewe Mayu wa jamu iliam Ewe Mayu wa kwa dikha kare Ewe Mayumu hazumu mainam Msejao kengira sitini 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 Llevabo de yacarán Llevabo engo afuera en abufue Llevabo engo un mapipán Valera, chocorán, guagagán, engabueluján Llevabo Coji El Coeso seкоjil Llevabo engovia y eneveva ili, y enevaoria y eneveva vengo, hazeja ho hayroma su kundi, baboni mabachaka mechiru uchi, kuzuma mabadiya batichanga, usabu haka su kongeni, yinyinyi, aja usabu nara, y enevo nukosika veva ili, utawini, ako robo yo sinu nukosika, babana beva ili, wakari keva ili kebavana, pohombo mwane muna, pohepi, 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 niyamasa, noru hoko, ee muka, madubo ziba muka, ee murwanda nyibe zinduka, bagre brokode niyako, nyewewewe mayi, nyewe mayi, kuburengu, 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 narebajo mwano, ee andwa ni naari, andwa ni mgasame naromai, ee nabeze papa nairo, kuburengu, 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 La vida es la vida, la vida es la vida. y 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